A cada instante de mi vida Señor yo te agradeceré Levante tus manos mientras tu canta la gloria va a descender sobre tu vida Mientras tu canta la gloria desciende Oh si Señor Señor yo quiero construir Navidación y vivir junto a ti Señor suplema adoración Aquí está mi corazón Que te quiere adorar Señor yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Dígale Señor el suprema adoración Aquí está mi corazón Que te quiere adorar Ahora dígale A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te santaré Señor Ponga la mano sobre tu corazón Porque algo grande viene sobre la iglesia de esta madrugada Es el poder de Dios que viene Ponga la mano sobre tu corazón Y vamos a decirlo una vez más Señor yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Y vivir junto a ti Señor el suprema adoración Aquí está mi corazón Que te quiere adorar Vamos a decirlo otra vez Señor yo quiero construir Una habitación y vivir junto a ti Señor el suprema adoración A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te santaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor Ahora viene la gloria Ahí viene la gloria sobre tu vida Yo quiero que sienta esta gloria que viene Shabama, suriclama Hay poder en esta madrugada de vigilia Se mueve la gloria sobre ti Yo quiero que sienta esta gloria Es el tiempo de aprovechar Es el tiempo de aprovechar que estamos libres De alabar a Dios Despiértate iglesia Y sienta la gloria que está viviendo